Bastante sospechosos ocurridos en esa comuna. Entenderá que el servicio lo tenemos que hacer con los proveedores que nos otorgan el mejor servicio con el mejor precio. Entonces nosotros la verdad, esta denuncia a mí me parece que no tiene ningún sustento. Pese a que la municipalidad le resta importancia a esta denuncia, el alcalde Rafael Santos y sus más cercanos colaboradores vienen siendo investigados por serios y graves delitos. Bueno, se investiga al alcalde, al gerente municipal, al gerente de administración y finanzas y a los gerentes de tesorería, logística y contabilidad. Y además, por supuesto, a los que resultan responsables de las investigaciones que haga la Fiscalía y el Ministerio Público. Los delitos son peculado, colusión y asociación ilícita para delinquir. Según este documento, estos altos funcionarios se habrían coludido junto a un grupo de personas para apropiarse de una cuantiosa cantidad de dinero del municipio bajo la simulación de contratos a proveedores que serían ficticios. Así como lo escucha, son cerca de 25 proveedores sindicados de ser empresas fantasmas y que en conjunto habrían cobrado de manera irregular casi 2 millones de soles por servicios aparentemente nunca realizados. Lo que se está investigando es si estos proveedores, empresas o personas naturales existieron, si efectivamente hubo el servicio sobre el cual la municipalidad entregó conformidad, o si no lo hubo porque en suma estos servicios, estas contrataciones, ascienden un monto de casi 2 millones de soles. Cuarto Poder buscó a algunos de estos empresarios, a los cuales se les señala de fantasmales. Comenzamos por la empresa Organización Cuarto Milenio SAC, que cobró miles de soles al municipio de Pueblo Libre y esto fue lo que encontramos. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Me han dicho que es acá, Manzana de Lote 21. No, esta es una casa particular. Ya, con quita en el gusto, la familia. Con el dueño, Naveda. ¿Familia Naveda? Naveda Pimentel. Naveda Pimentel. En esta sencilla vivienda ubicada en la calle Augusto Salazar Bondi, en San Juan de Miraflores, funciona según la SUNAT, Organización Cuarto Milenio. Sin embargo, el propietario del inmueble, el profesor Víctor Naveda Pimentel, quien vive aquí desde hace más de 30 años, asegura, que eso no es cierto. Y usted me dice entonces que en este tiempo que usted ha estado de propietario, ¿nunca ha escuchado el nombre de esta empresa? No, no he escuchado. Al menos no. Ya. La empresa no. Ni tampoco ha visto a esta persona, que es el puesto gerente. ¿Cómo apellida? Aquín Navarro Angulo. No, nunca lo he escuchado a ese pato. ¿Nunca? Nunca ni lo he visto. Sin embargo, esta empresa, que nunca funcionó en este lugar, fue beneficiada por Pueblo Libre, con diversos contratos entre marzo y junio de 2010 para realizar trabajos de pintado y limpieza por un total de nada menos que 53 mil nuevos soles. ¿Usted qué piensa después de saber de qué esta empresa está usando su dirección? Me está sorprendiendo, pues. Me está sorprendiendo. Habría que ver quién es, por qué lo hace, por qué toma mi dirección. Ya. Entonces, para mí no es darle. Habría que investigar quién es ese señor, y por qué toma mi dirección. Lejos de aclarar este caso, esto fue lo que respondió la Municipalidad de Pueblo Libre sobre el tema. No conozco el caso, no conozco a la empresa, no conozco a su representante legal tampoco. ¿Usted me está informando? Sé que está dentro de la investigación, pero yo personalmente no lo conozco. Otra compañía beneficiada, sobre la que nadie parece saber nada, es Marilén, una empresa individual de responsabilidad limitada que opera, según la SUNAT, en el Girón Tacna, en la Perla Callao. Aquí nadie da razón por ella, y menos de su dueña, una joven de 23 años, llamada, según los registros, Lisbeth Pinson Jara. Estos vecinos que radican en este lugar desde hace 10 años, nunca han escuchado de la empresa, y tampoco conocen a su propietaria. La empresa se llama así, representaciones Marilén, y que funciona desde el 2009, y supuestamente. Ni idea. Y a la chica tampoco la ubica, ¿no? ¿Nunca la han visto? ¿Tú la has visto? Porque tú crees que tiene buenas memorias fotogénicas. Lisette Pinson Jara. No, no recuerdo, ahora la he visto jamás. Marilén, según este documento, habría sido contratada por 31.430 nuevos soles, entre noviembre y diciembre de 2010, para brindar servicios de atención al personal por el Día del Trabajador Municipal, y para brindar servicios de pintado y mantenimiento. Después de insistir, fuimos atendidos por una mujer que prefirió no identificarse, y menos dar la cara. Le decía que estoy buscando a la señora Lisette Pinson Jara, que es la titular de la empresa. No sé nada. No grita por la palita, pero a mí me han encontrado a los niños acá. Esta lista de proveedores aparentemente fantasmas aún continúa. En Carmen de la Legua encontramos mortificados e indignados a los familiares de Jorge Sebastián y Valareso. Según los documentos, Sebastián y fue contratado por la Municipalidad de Pueblo Libre para realizar trabajos de reparación de sistemas de iluminación y señalización horizontal de pistas. Lo sospechoso es que, de acuerdo a la versión de sus propios familiares, Sebastián no se dedica a ese rubro comercial. Por mantenimiento de iluminación, señalización horizontal de pistas, por una serie de trabajos hechos al municipio por 20.000 soles. ¿A qué está dedicado? ¿Qué está haciendo ahorita? Ahorita él no... O sea, él tiene trabajo así... Dependiente. Y trabaja en computadoras. Sin embargo, él o alguien que se hizo pasar como él habría cobrado por los supuestos trabajos 20.000 nuevos soles. Más extraño aún es el hecho que Sebastián habría firmado los contratos el 15 de junio y el 8 de julio de 2010, cuando en ese momento, de acuerdo a su reporte migratorio, se encontraba en Santiago de Chile, ciudad en la que hoy reside. Él no está acá, él está en Chile. Él está fuera del país, tiene como dos años, dos años. Ya está, a los tres años, ¿verdad? A los tres años. A los tres años. Esto fue lo que respondió la municipalidad sobre este proveedor. La verdad que no le podría dar la explicación de eso. Yo, para mí, el primer nombre no me suena, el que usted me está mencionando y ese caso que me está mencionando, la verdad, nosotros no lo conozco. Pese a este conjunto de evidencias, la gerente municipal de Pueblo Libre aseguró que todos los contratos en esa comuna eran transparentes. Y la posición de la municipalidad es, por supuesto, colaborar con todas las investigaciones. Yo no le puedo decir que los servicios hayan sido falsos, no lo puedo decir, no me consta. Tampoco que los proveedores hayan sido fantasmas, no existen proveedores fantasmas. Lo único concreto en este mar de espectros y dudas es que este caso es tan turbio que hay proveedores de quienes hasta sus propios familiares prefieren no hablar e incluso llegan al extremo de negar. ¿Usted no es familia? No, yo no soy familia. Oye, me contaron que era su cuñado. No, 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 no. ¿Quién le contó? ¿No es su cuñado? Yo soy inquilina. Ya. ¿No es su cuñado? No, no, no. ¿O lo están negando? No, señor, no. Yo me voy a trabajar, por lo que le digo. Yo he estado las altas. Me está mintiendo usted, ¿eh? Esta mujer que niega su parentesco es, según los vecinos de la cuadra 2 de la calle Salaberri en San Martín de Porres, la cuñada de Celso Cortés Sánchez, quien habría obtenido nada menos que 94.000 nuevos soles de la comuna de Pueblo Libre por haber pintado postes, fachadas e incluso por haber fumigado plagas en el distrito. Algo muy similar ocurrió en San Juan de Miraflores cuando llegamos a la dirección que consigna la empresa Astomar, otra compañía investigada por la Fiscalía y que se habría adjudicado contratos en Pueblo Libre por 104.000 nuevos soles por haber pintado sardineles y parques. ¿Tú cuánto tiempo ya tienes viviendo acá? Yo tengo un... Sí, todo un día. ¿Y no has escuchado nunca a una empresa que se llamaba Astomar acá? Nada. ¿Y al señor Pedro Astola Armas? La joven que aparece en el balcón es, según los vecinos, Sádiz Astola Mariscal, que en un arranque de amnesia habría olvidado a su propio padre. Hácelo una chica, una jovencita de 23 años, ¿será? La jovencita. ¿Ah, sí? Sí. Hay sus hijos y... ¿Una chinita pelo negrito? Claro, esos son sus hijos. Este recuerdo fotográfico confirmaría el parentesco. Aquí aparece la familia Astola en pleno. Al día siguiente de esta visita recibimos la llamada del empresario Astola, quien rehusó la invitación a participar en este reportaje, aduciendo que estaba fuera de Lima. Aclaró que sí brindó los bien pagados servicios a la Municipalidad de Pueblo Libre, pero en el año 2009 y no en el 2010, como indica la denuncia que investiga la Fiscalía. ¿En qué año usted trabajó para ellos? Me parece que es en el 2009. En el 2009 ha sido. Ya. ¿En los años siguientes ya no hizo ningún trabajo? No, no, en absoluto no. ¿Ya? No, en el 2009 ya no seguía el rubro. Al otro lado de la ciudad, en Ventanilla, hay otro proveedor que también llamó nuestra atención. En esta modesta vivienda asignada con el lote 13 de la manzana J7 del segundo sector del asentamiento humano Angamos, vive Dani Morocho Saavedra, quien entre julio y diciembre de 2010 se adjudicó contratos por 42.136 nuevos soles. Pero en esta vivienda Noroyamos, quien nos atendió fue una amiga del proveedor y su propia madre, Rosaura Saavedra, una modesta vendedora de periódicos que negó que su hijo se haya embolcicado ese monto de dinero por trabajos con el municipio. Él a veces decía, ¿no? Me he ganado 100 soles, así, bueno, yo estaba haciendo con los todos sin trabajo, joven, en realidad. ¿Pero va a caer 42.000 soles? ¿A tú? ¿Su recibo sale por cuenta? ¿Te das cuenta, Rosa? Le han pagado 42.000 soles. Le han visto la cara, le han visto la cara, no te digo. No, no, sí han hecho esos trabajos, pero... ¿Le han pagado esta cantidad, 42.000 soles? No, a él no, a él le habrán dado, ¿qué te digo? Porque a veces él no me ha ganado 100 soles. Él es una persona muy honrada. Por eso, o sea, según su madre, Dani Morocho trabaja como obrero en una empresa de vidrios. Sin embargo, para la Municipalidad de Pueblo Libre hizo trabajos de parchado de veredas y pintado de fachadas. Dejamos nuestros teléfonos, pero él no se animó a llamarnos. Estas son algunas, recordemos que son más de 20 las empresas a las que las autoridades han puesto en la mira y con razón, proveedores sospechosos, empresas inubicables o tal vez hasta inexistentes y una telaraña que parece haber sido tejida especialmente para nunca ser desenredada. Ha trascendido que la segunda Fiscalía Anticorrupción declarará el caso complejo y que ampliará las investigaciones por ocho meses más. Esperaremos. Atentos. ¡Ejo aún!